Andrés Manuel López Obrador, ¿es usted un cobarde? Lo es, en primer lugar, porque un hombre con interés intelectual y moral, y también con convicciones, siempre estaría abierto a la crítica y al intercambio de ideas y pareceres, más que a los insultos que usted sólo profiere frente a cualquier cuestionamiento. Es un cobarde porque a los medios de comunicación que le cuestionan o que haciendo su trabajo ofrecen datos, incluso datos oficiales, usted siempre los insulta y los difama. Es un cobarde porque no tiene una sola palabra de empatía con los familiares de los 46 periodistas que han sido masacrados durante su administración. Un cobarde porque frente a la violencia clama por abrazos y no balazos, mientras aumenta y mucho los niveles de asesinatos en el país. Vamos, se desangra nuestra tierra mexicana. Es un cobarde porque frente a los criminales que llegan incluso a desearle para bienes, usted es muy amable, agradecido también. Un humanista. Y sin embargo, cobarde, desde el poder ejecutivo ignora a los padres de familia y a veces incluso los difama porque piden medicamento para sus hijos con cáncer. Y hace lo mismo con las mujeres que se manifiestan en contra de la violencia. Y lo mismo contra sectores sociales de esta clase media que no coinciden con sus planteamientos. Es decir, usted es un cobarde porque al tener el poder lo ejerce con total contundencia. Pero frente a los poderosos siempre calla. Por eso es usted un cobarde.